Se puede intentar hacer canciones y lo he hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a amar aunque quisiera, yo no pude Puse tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si eso es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé que yo intenté perderte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Debo decir adiós, no, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño Al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no me volaré porque sé que yo intenté quererte Y me voy amor a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós, no, 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 no Me duele que te deje con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé que yo intenté quererte Y me dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós, no, 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 no Gracias